Aquella que la Procuraduría de su país y la Fiscalía de su país le entregó al Fiscal General de la Nación ecuatoriano. Para nosotros tener elementos de juicio en esta investigación, si cabe así decirlo, que nos ha recomendado el Plenario de la Asamblea Nacional. En esta reunión vamos a tratar de sacar la mayor información que podamos. El fiscal nos ofreció que en dos semanas, quizás tres, nos dará la información que en este mismo momento están recabando con respecto a una memory, que es donde están inmersas una serie de filmaciones, grabaciones, referentes a lo que cierto personaje de Odebrecht en Brasil le ha contado a la Fiscalía de su país.